¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión vamos a aprender a cómo reemplazar y darle mantenimiento a lo que es el filtro de aire en este caso va a ser una WS150 y bueno, para empezar vamos a tener que quitar los tornillos de lo que es la cubierta bueno, de aquí es la base del filtro de aire sale pues, entonces vamos a empezar por retirar todos estos tornillos todos los que tenemos aquí alrededor, que son 1, 2, 3 2, 2, 5, 6, son 6 tornillos de cruz bueno, entonces ahora los quitamos y continuamos bueno amigos, y ya una vez quitando lo que son los 6 tornillos vamos a quitar lo que es la tapita y aquí encontramos lo que es ya el filtro de aire este es un material como de como papel, es papel, filtro y bueno, entonces esto es lo que es el filtro el filtro por decirlo así, igual hay que quitarle los 6 tornillos que trae para poderlo sacar aquí ya sería cuestión de lo que ustedes quieran hacer este, si lo van a cambiar, lo van a reemplazar o nada más lo vamos a sacudir este, bueno, vamos a quitar primero los 6 tornillos y ahorita continúo bueno amigos, y una vez que ya quitamos los 6 tornillos este, ya aquí viene lo que es el filtro de aire este, el fabricante nos recomienda que lo cambiemos cada 10 o 15 kilómetros o una vez al año también esto de varía depende del lugar en donde vivas si vives en un lugar donde hay mucho polvo o si vives en un lugar que es pura carretera obviamente se va a tapar menos si vives en un lugar así y bueno, para cambiarlo pues nada más llevamos esta cuestión o pedimos lo que es la pieza completa el filtro de aire, ya viene así, se lo venden así tal cual todo lo que es esto, esta pieza y si nada más, y bueno ya nada más lo compran y lo vienen y lo ponen otra vez aquí y lo vuelven a sujetar con sus 6 tornillos y igual su tapita y ya, sería todo igual si nada más lo quieren sacudir le quieren dar mantenimiento nada más es cuestión de sacudirlo miren, así los hago así una más cosa de sacudirlo así miren, vean cuánto polvo sale si ya vieron nada más lo sacudimos y si tienen este, compresora les damos una soplayadita que quede bien, bien, bien y ya es cuestión de volverlo a poner nada más hay que checar igual que no tenga hoyos que no vaya a tener perforaciones nada más con eso queda, nos puede volver a servir no hay necesidad de cambiar bueno amigos, y ahí está, ya quedó ya volvimos a poner los tornillitos y miren, ya le limpiamos lo que no nomás sacudimos lo que es el filtro sino que también le limpiamos aquí ya para que quede mucho mejor si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas bien y si no, pues lo mejor posible, ¿no? y bueno amigos, ya nada más sería cuestión de limpiar este cosito también hay que limcarlo bien todo, todo, todo que quede lo menos posible de polvo así quede bien no se puede hacer eso, porque es el quinto ¿que es corto? no, ese ahí está amigos ya nada más aquí sería cuestión de volver a poner los tornillitos que tenía ahí está volvemos con los tornillitos y ya sería todo amigos ya saben, si tienen alguna duda nos dejan en los comentarios y suscríbanse comenten y ya nos vemos en la próxima bye